Hasta Ciudad del Alto con las informaciones, un operativo antinarcóticos que se ha desarrollado en esa ciudad. Estamos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Vamos a conocer los de TESCOM, Vladimir Rojas. Se informa que la Fuerza Antinarcóticos ha realizado un operativo en la zona de Atipidi, este martes por la noche, y precisamente ha producido la presión de dos sujetos que estaban traficando droga con destino a Chile. Hablamos de 11 kilos en paquetes y este atado donde se tenía ya la droga, como ustedes pueden ver, ya sin ningún tipo de envoltura. La razón de que estas dos personas fueron aprehendidas y habrían sido ya trasladadas aquí hasta la Fuerza Antidrogas. Presente, me encuentro con el nuevo comandante departamental de la Fuerza Antinarcóticos, a quien le vamos a consultar. Y, coronel, ¿cuántas personas, qué nacionalidad tendrían estas dos personas? Muy buenos días. Como ya dijimos anteriormente, son dos personas aprehendidas, uno de sexo masculino, otra de sexo femenino. El señor Rubén Oliver Zavala, de 36 años de edad, de nacionalidad boliviana, y la señora Agrippina Nolasco Maquera, de 38 años de edad, de nacionalidad peruana. Estaban transitando un vehículo, bajaron y ahí lo sorprendieron. Tengo entendido que el vehículo se dio a la fuga. Sí. La Fuerza Especial, en cumplimiento a su misión constitucional, el día de ayer, en inmediaciones de la zona de Sencata, identificó actividades sospechosas, identificó un vehículo del cual descendieron dos personas en posesión de una caja y de un amazo en una sábana. Al momento de la intervención, el vehículo llegó a darse a la fuga. Sin embargo, el vehículo ha sido plenamente identificado y estamos realizando las pesquisas correspondientes. Estas personas, dos personas que descendieron, fueron aprehendidas en posesión de la sustancia controlada, que, realizado la cuantificación y el pesaje, asciende a 17 kilos con 100 gramos de clorhidrato de cocaína. El olor es fuerte. Recientemente habría salido del laboratorio toda esta mercancía ilegal. Por la pureza, es que el olor es fuerte. Sí, eso. Muy bien. Tal vez, como mencionaba el coronel, están en la búsqueda de un vehículo que estaba transportando a estas personas, cuya mercancía pretendía ser trasladada hacia Chile. Ese es el informe que se tiene desde el alto, compañeros.